Vamos a conocer un poco, ¿cómo fue sus primeras experiencias, sus primeros días en Argentina? Habló de costumbres, tema alimentación, ¿cómo lo está llevando? La carne es rica, es bien distinta, su primera comida fue en Kansas, con lo cual, digamos, su experiencia fue buena. Bueno, en cuanto al juego, cuenta que ya jugó algunos partidos con sus compañeros. Pudo demostrar su juego en algunos momentos del cuadrangular de la Copa de Pilar, con mucho público, bueno, pasó lindos momentos, seguramente. El ambiente, fue un ambiente divertido, los fans cantaban el juego, así que eso fue nuevo para mí. El estilo de juego, definitivamente estamos mejorando como equipo y tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo es el contacto con los compañeros? ¿Hay alguno que por ahí tienen más relación por ahí, por el idioma? Estoy tratando de aprender español lo mejor que puedo, así que puedo comunicar mejor con ellos, pero mi relación es buena, somos todos amigos, estamos llegando a conocernos más bien como el día se va a pasar. ¿Hay alguna cosa que prefieres para tus compañeros? Sí, sé a Fran, Fran, es mi compañero, él habla inglés, así que lo comunico más con él. Y a Brandon, él también habla un poco de inglés, también. Muy bien, en cuanto al apoyo de allá de Estados Unidos, vemos que a través de las redes lo siguen, y también a través de Instagram tiene mucho apoyo también desde allá. Sí, para los juegos de Pilar Cup, mi familia y amigos, estaban viendo de casa, así que el apoyo siempre estará ahí para mí. Mucha relación con alguno de los chicos de aquí, de Inferiores. We know you have some good relationship with the people, the kids here in the Guadalajara, Santi Perez. Santi es like a little brother, but all the kids they show love here, and they welcome me, and I'm happy to be here, so we'll see how that goes. Muchas gracias y felicitaciones, y así por este buen camino. Thank you and congratulations. Muchas gracias. Gracias. Gracias.